No hubo negligencia en la explosión del Hospital Materno Infantil de Coajimalta, afirma la Secretaría de Gobernación. Sería muy precipitado en este momento decir algo al respecto, esperar a que la autoridad pueda hacer el peritaje correspondiente y dar a conocer lo que sucede. Reconoce Miguel Ángel Osorio Ochoa, responsable de la política interna del país, que el gobierno del Distrito Federal actuó con prontitud y de manera eficiente. Que el protocolo de seguridad del Distrito Federal sirvió, de manera inmediata acudieron, lamentablemente no alcanzó a poder resolver este problema, que se pudiera evitar la explosión. Y confirmó que el accidente fue a consecuencia de una fuga de gas. Estaban en la descarga del combustible, tuvo una fuga a la manguera, que no pudieron controlar, según se nos explica. Llamaron al apoyo de Protección Civil del Distrito Federal, llegaron inmediatamente los bomberos, pero en ese momento se dio la explosión. Sobre los detenidos dijo que será el gobierno capitalino quien dé el informe oficial. Se me informó ahí, lo comentó el procurador, que habían ya detenido a algunas personas, pero yo, así como el número de heridos o que perdieron la vida, yo esperaría que sea la propia autoridad el que pueda darles a conocer a ustedes. El gobierno de la República dijo participó en las labores de rescate. Estamos coayudando desde el área de Protección Civil, ahí está el titular, pero inmediatamente llegó ahí la gendarmería, el ejército, la marina, a coordinarse con las autoridades del Distrito Federal. Estamos en total apoyo, en total respaldo, pero también entendiendo que es un evento en el Distrito Federal donde el jefe de gobierno, así el protocolo, él estará al frente. Está haciendo todo el trabajo de remoción de escombros para ver si hay gente más al fondo del hospital. El secretario de Gobernación fue entrevistado a su llegada a Ocoyoacaca, Estado de México, donde se realiza la reunión plenaria de los senadores del PRI y del Verde. Con imágenes de Antonio Aguilar, Mari Carmen Wister, Noticias TBC.